Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas, quería enseñaros esto como curiosidad he encontrado en un bmw que le habían puesto este dispositivo a una electroválvula para que dure más tiempo, porque vamos a ver, tengo un vídeo colgado en internet enseñando un poco el funcionamiento de las electroválvulas y demás y uno de los problemas que tiene esta electroválvula es que les entra por este conducto, por aquí entra aire, les entra suciedad, esto ya he explicado si veis el otro vídeo, a ver si os pongo ahí al final un enlace al otro vídeo para explicaros cómo funciona, pero me ha resultado curioso porque no lo había visto esto nunca, hay algunas electroválvulas que llevan aquí un sistema de filtro y demás, pues esta alguien, el dueño de este coche se lo había puesto un filtro de gasoil y ahí está, y no le ha fallado esta electroválvula, claro con esto no puede entrar porquería dentro de la electroválvula y no puede obstruirse el tubo, o sea esta válvula tiene lo mismo que el coche, 20 años, fijaros y ahí está funcionando todavía como digo la electroválvula, pues ahí lo pongo, ya digo tengo otro vídeo, a ver si me acuerdo de poner el link para que veáis un poco el funcionamiento pero bueno, me ha resultado curioso y útil, la verdad es que muy útil, bueno pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya dado alguna idea, pues alguno de vosotros dice cómo puede solucionar este problema, pues no es ninguna mala solución, un filtro de gasolina para impedir que entre porquería, el aire lo deja pasar pero no deja entrar porquerías dentro, no deja entrar pues eso, cosas que puede haber en el digamos en el aire, suciedad que pueda entrar dentro, esto lo impide, bueno pues ahí os dejo el vídeo y bueno pues si os ha sido de utilidad, no olvidéis suscribiros y darle un like.